... Ya se ha medido que el océano está aumentando su temperatura desde la superficie hasta el fondo, hasta los 6.000 metros de profundidad, y hay datos sobre eso. El 75% aproximadamente de la tierra es agua. Es agua que la estamos calentando y como es un fluido, se expande. Al expandirse, aumenta el nivel del mar. Desde 1900 hasta 2000, este aumento ha sido de 2 milímetros por año. Desde el 2000 hasta nuestros días, de 3,2 milímetros por año. Es decir, que la elevación de la superficie del mar se ha acelerado y ha aumentado en más de un 50%. Este aumento del nivel del mar, lo que hace es aumentar el nivel del mar y vamos a perder toda la zona costera nuestra, que somos islas, y son los que más influyen este aumento del nivel del mar. El problema es importante y está claro que las universidades, todo el sistema educativo, tiene que estar beligerante, no solo exigiendo en la calle cómo puede ser todo el de mañana, sino también exigiendo la implantación de medidas concretas que hagan que los números, pues, de aumento de temperatura, aumento del nivel del mar, etc., pues, empiecen a revertir. Que como impacto que tienen los atributos fundamentales de los que depende la demanda turística, como el clima, porque el clima es fundamental para atraer la demanda turística en Canarias, pues, el impacto climático en Canarias puede ser muy importante, muy relevante y en todos los tiempos turísticos. Estamos jugando a la lotería, no sabemos lo que va a pasar con los efectos en los distintos territorios de esta meta e incluso en el distrito. Por eso estamos investigando a nivel físico, oceanográfico, ambiental, cuáles son los impactos que pueden ocasionarse en la cita y en los atributos de los que depende la gestión turística, como el confort climático o la penetración de enfermedades infecciosas, como la reducción de las playas que pueden desaparecer, el daño a los ecosistemas, el daño a las estructuras físicas y las estructuras culturales que también están cercanas al nivel del mar. Todo esto va a suponer un gran impacto económico. Y medir ese impacto económico es fundamental. De hecho, ya se anticipa que el impacto puede ser muy relevante. Porcentajes muy importantes de productos interior brutos, teniendo en cuenta que estamos trabajando con una gran incertidumbre sobre esos impactos. Ante esta incertidumbre, lo importante sería anticipar los costes y pensar que no todos son costes, también hay beneficios. Es el beneficio de anticipar, de corregir en el momento actual la tendencia y tener un mundo sin esos impactos, por lo menos minimizados. Ya, previsiblemente, vamos a tener un impacto. Por lo tanto, estamos trabajando también en el mecanismo y estrategia de adaptación que también tiene un valor económico y un beneficio para la sociedad y cuanto a las antes que llevamos a cabo, antes lo vamos a iniciar. Yo creo que hoy nadie duda de que ya tenemos un diagnóstico claro de los efectos del caso climático. Y ahora lo que se necesita es abordar un tratamiento y una prevención, que también ya se viene haciendo dentro del contexto de una adaptación y de la mitigación, porque hay un efecto. Y en nuestro campo es claro signo de enfermedad, fundamentalmente en la salud de los animales, absolutamente vinculada al hombre. El tema de la seguridad alimentaria está creciendo exponencialmente. Esto ha comentado antes, como es el incremento de microagas tóxicas, que además no estaban en esta zona, pero ya están y están para quedarse. Y al final entran dentro de la cadena trópica a través de los peces. Y los peces pueden ser comidos por los humanos, van al consumo. Y ahí que ya están establecidos controles de seguridad alimentaria, particularmente en Canarias, puedo decir que el control de la ciguatera, que es una biotoxina en animales, en peces de consumo, pues hemos pasado de hace cuatro años de 200 análisis a 1.200 para asegurar el que vayan estos peces al consumo sin ningún problema. Pero hay muchos más problemas. Yo llevo 25 años trabajando en el estudio del dióxido de carbono a los océanos. Justo este año se cumplen esos 25 años de registro de datos experimentales en el norte de Canarias. Y lo que está claro es que estos resultados ponen punto y final a cualquier discusión referente al papel que mueve en el océano y los problemas que va a tener el océano ante el incremento del dióxido de carbono producido por la actividad humana. Lo que ocurre es que el 30% de esas emisiones de dióxido de carbono que estamos poniendo en la atmósfera la está tomando el océano. Y gracias a eso, las condiciones de vida en nuestro planeta son las actuales. Estaríamos hablando de muchos más grados de temperatura de incremento si el océano no realizara el papel que está haciendo. Pero esto no es a coste cero. Los océanos se están acidificando. Si a eso unimos lo que comentaba antes, el aumento de la temperatura y lo asociado de la disminución en el oxígeno disuelto, eso tiene graves consecuencias y ya se observan en todos los organismos que viven en los océanos, en toda la cadena trófica que termina en nosotros. Y nos gusta pensar no solo en los efectos que el cambio climático puede tener para nuestros agricultores y ganaderos, sino también qué pueden hacer en positivo para contribuir a mitigar. Como nosotros estamos trabajando en eso, ¿y qué consecuencias hemos ido sacando? Por ejemplo, hay datos que la gente desconoce. Si manejamos bien nuestros suelos, somos capaces de mitigar el 10% de las emisiones antrópicas. Entonces, el no hacer nada a hacerlo mal o hacerlo bien, supone cambios significativos. ¿Qué supone el aumento de la temperatura? Pues para las plantas supone muchísimo. Supone, por ejemplo, incrementar las demandas de agua. Y claro, incrementar las demandas de agua quiere decir que los agricultores necesitan más litros de agua por cada kilo producido. Quiere decir que se aumentan los costes. Luego, el agricultor se encuentra con un medio nuevo al que no está acostumbrado y desde la ciencia tenemos que apoyarlo. Tenemos que ver qué nuevas necesidades tiene el agricultor y cómo desde la ciencia le ayudamos a resolverlas. Sabemos que la ganadería está aportando gases de efecto invernadero a todo este cambio climático. Y desde lo que nosotros estamos últimamente investigando es intentar dar un tipo de forraje que sea mucho más efectivo desde el punto de vista metabólico para el animal para disminuir todos esos gases que se producen a la hora de la digestión de la rumia y por otro lado que sea un forraje mucho más productivo. Y también desde el punto de vista de las islas intentar aprovechar todas aquellas tierras de baldío que tenemos, tierras de cultivos que se han ido abandonando por otros sectores porque se han ido abandonando el campo e intentar que el agricultor, el ganadero no compre forraje de fuera sino intenta producir tu propio forraje y así también mitigamos un poco lo que es la huella del carbono de tener que importar tanto alimento para él. El cambio climático no va a impactar en Canarias dentro de 100 años. El cambio climático ya está impactando en Canarias. Impacta en nuestra química, en nuestra física, en nuestra biología, en nuestros ecosistemas y en nuestra atmósfera. Como archipiélagos tenemos una oportunidad única y es sentar las bases del cambio en la universidad. Potenciar el conocimiento que se genera en las universidades, especialmente en una universidad como la Universidad de Las Palmas que combina investigación e ingeniería para buscar soluciones. Las soluciones pasan sin duda por un modelo de cambio energético pero también necesitamos un plan de movilidad y también necesitamos un plan de investigación que apoye la investigación en las universidades. Con alto grado de certidumbre, las proyecciones climáticas señalan para Canarias que a finales del siglo XXI, las temperaturas tanto mínimas como máximas de media ascenderán entre 1 a 4 o 5 grados. Con lo cual también se verá un aumento en la duración de las olas de calor, un aumento del periodo seco y un aumento del número de noches tropicales. Por otro lado hay que tener presente que Canarias cuenta con más de 1.500 kilómetros de costa y como han comentado los compañeros, el océano de forma global se seguirá calentando durante el siglo XXI. Pero hay que tener en cuenta que este calentamiento será más acusado en las regiones subtropicales y tropicales del interior norte. Hay un aumento del nivel del mar y esto hace que exista un aumento o sea más probable que las zonas costeras y las zonas bajas de las islas sufran problemas por inundaciones, inmersión y erosión. Hay que pensar no solo globalmente, sino también localmente y en ese sentido, con las estimaciones que hay de una mayor aritificación, de hecho parece ser que vamos a ser el territorio nacional con mayor aritificación en España, pues en esas condiciones en las que va a haber menos capacidad de mantener nuestros suelos, menos vegetación, menos recursos hídricos, todo eso plantea un escenario bastante triste en cuanto a la calidad del aire y la cantidad de polvo que pueda haber en suspensión, reciclado del sáforo. Es decir, las calismáticas las tenemos aquí y la aritificación lo que va a hacer es reciclar. El territorio comunitario, como geóloga, se lo está estudiando desde el punto de vista geológico, desde la cronestratigrafía, una nueva era, la era endococena, en la que definitivamente y claramente en la humanidad estamos impactando en los procesos geológicos, los estamos acelerando, estamos produciendo mayor erosión, mayor acumulación y todo eso además sumado a nuevos materiales que vienen a toxificar, en cierta medida, las condiciones de la humanidad. Renata está enfermo y nuestra visión aquí, entenderán ustedes, que no es afectar, sino simplemente como científicos constatar una realidad que es patente y que no está pasando desapercibida.